En otros asuntos, en este día miércoles mitad de semana. En 2006, el consejero presidente del Instituto Federal Electoral, Luis Carlos Ugalde, reconoció a Felipe Calderón como presidente de México antes del conteo oficial de votos. Así lo dijo, por lo menos, así lo dijo, ojo, por lo menos, la diputada y aspirante de la candidatura del PAN a la presidencia de la República, Josefina Vázquez Mota, quien relató que la noche del 2 de julio del 2006, recibió una llamada telefónica de Ugalde, quien le informó que Calderón ya era presidente. Ojo, este es un asunto entre ellos, ¿eh? Este es un asunto que a ver cómo desatan el nudo, porque textualmente, fíjese, aquí se va a venir a confirmar todo lo que el PRD dijo, ¿eh? Todo. Bueno, porque textualmente, así, textualmente, la señora Josefina Vázquez Mota dijo lo siguiente. Y después va a don Lita Cheaza y se está en la mesa del PAN. Cuando sabíamos que cuando el Estado de Ugalde me habló, porque yo tenía esa careta de la campaña, y me dijo a las 9 de la noche que es Josefina Vázquez Mota, que es el presidente de México, y que ganó la elección presidencial el domingo 2, en la de los padres de la noche. Este día estaba... 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 Además, déjenme decirle una cosa Luis Carlos Ugalde lo niega Categóricamente Luis Carlos Ugalde lo niega Lo negó ayer en la tarde aquí en Radio 3 A ver, lo voy a plantear Para crear el tamaño del asunto Se lo voy a plantear Luis Carlos Ugalde dice que no habló con nadie Que con quien habló fue con Fox Y que fue verdaderamente dura la llamada Que acabaron casi del agarrón Yo me pregunto con qué derecho Luis Carlos Ugalde Puede decirle a Josefina Vázquez Mota Que trabajaba con Felipe Calderón Josefina, dile a Felipe Calderón Que ya es el presidente de México Cuando eran las 9 o 10 de la noche del domingo Y no sabíamos ni lo que estaba pasando Y acabamos sabiendo quién ganó En términos de números Hasta el martes o miércoles ¿No? Yo creo que Yo creo que no Yo le diré una cosa Yo creo que no hay Yo creo que Josefina Vázquez Mota Tiene que hacer una aclaración de esto Y Luis Carlos Ugalde público Me parece que lo que han hecho Verdaderamente se lo digo Es desasiado Desafortunado Y alguien miente Y en una elección de esta naturaleza Alguien miente Tiene que quedar exactamente claro Cuando se habla de la ilegitimidad De la elección Cosas como estas Ahora hacen que crezca La no legitimidad De la elección En el año del 2006 Yo en serio le pregunto Josefina Vázquez Mota ¿Le habló a usted El presidente del IFE Y le dijo Dile a Felipe Calderón Que ya es el presidente de México? Luis Carlos Ugalde Ayer en estos micrófonos Dijo que no era cierto Que con la única persona Que había hablado Era con Vicente Fox Entonces ¿De quién fue la llamada? ¿O en qué se funda Lo que dice Josefina Vázquez Mota? Me parece que es un asunto En verdad Enormemente delicado Me parece que es un asunto Que pone en evidencia Las formas en que se desarrollan Los procesos electorales Y todas las elucubraciones Y especulaciones Que se hicieron De parte del PRD Empiezan a tener Cada vez más razón Siempre la tuvieron En función de la irregularidad De la elección Incluso En donde como bien dice José Antonio Crespo No sabemos si ganó uno O ganó el otro ¿No? Por la complejidad de la elección Y por todo lo que sucedió Pero datos como este Colocan además La gestión del IFE En evidencia Y la gestión del Estado Segurado en evidencia Aunque él asegura Claramente Que él no habló Con quien dicen que habló Así de fácil Bueno Yo Lo coloco Y lo pongo ahí Y este Y por supuesto Que los micrófonos No No No